Tacaño Vamos a tirar piscina Vamos Vamos Pero el porta juicioso Si, obvio Hágale pues, el porta juicioso que estoy muy cansado Vamos papá Llegamos, llegamos Vamos a cambiarnos Pero mira eso Un loco, no dos gorros que hago Feo Usted imagina Ya, que bonito Y usted espere, yo me cambio No se me va a meter por allá solo Porque usted no sabe nadar Y me embalo yo por ahí con ustedes Me está escuchando Este muchacho Oiga, vení Benditos amigos, no se baño el paseo Vení hombre, vení No, aquí ya no hubo nada hoy ¿Qué, ven? ¿Eres para acá? No, lo que estabas haciendo por allá solo No, es que si ve que usted es muy desobediente Pero no lo quería traer No Esto aquí es muy peligroso Y enseguida Se van a tirar de allá Qué miedo Miren eso Ay, ese macho que me hizo ya Y es que es el que está por allá Ay, Dios, no, no, no No, aquí ya no veo nada Vení, hombre, vení Me voy Vení que me voy de aquí No, 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 aquí ya no veo nada hoy No, no, no Me fui No, 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 no